Llevo el flaquito José y la naya fácil Prendelo, 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 prendelo Pásamelo a mí Muevelo, 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 muevelo Yo lo muevo así Prendelo, 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 prendelo Con elegancia, baby, ya tú sabes que yo tengo la sustancia Prendelo, que ya estamos vacilando Sale a la calle que la estamos engordando Compares mío, tú no viste si no pares No teniste tanto crucia en estos lugares Llámame José, no Gira la pubi aunque le ponga freno Serten con la gangan De los testa gangan Prendelo, 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 prendelo Pásamelo a mí Muevelo, 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 muevelo Yo lo muevo así Prendelo, 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 prendelo Con elegancia, baby, ya tú sabes que yo tengo la sustancia Mueve, 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 mueve la teta Muevelo, mueve, 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 muevela, mueve, mueve, mueve la teta Yo lo muevo así Puta, pero nunca ayuda Fulprendía, 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 fulprendía Flaquito José, el tira es lo que Fulprendía, 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 fulprendía No hay fácil, pero no gratis Fulprendía, fulprendía Fulprendía, fulprendía Fulprendía, fulprendía, fulprendía Fulprendía, fulprendía